A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Si es que para una vez que no compro. Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Antonio! ¡Manu! Enhorabuena, Antonio. ¿Una copita? No, no. A mí ponme un café. ¿Un café? Un cafelito. ¡Ahí va ese cafelito! ¿Y qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar. Ahora que estos me van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienen. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡No está asustado el barco! 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 Antonio, obrante, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. ¡Ay! ¿Qué es el 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.